Preparen los teléfonos, tratemos de mantener el orden por acá. Y la gente de seguridad está trabajando bastante bien hoy, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo andamos, Mario? ¿Estamos listos, no? ¿Estamos listos? Subile un poquito, al no tener monitoreo. Ahí está. Muy bien, amigo. Bájale la música nomás que arrancamos, ¿eh? A ver, chicos, la gente de Mar del Plata. Quiero escuchar el grito de los hinchas de Boca. ¡Y los hinchas de River! ¡Señoras, señores, fuertes los aplausos para recibir al Matador! ¡Dani Ochoa! ¡Y su talentosa pasión! ¡Dale! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Que se vengan todas las manitas arriba y quiero ver todas las manitas llenando, manitas llenando! ¡Haciendo papas! ¡Haciendo papas! ¡Haciendo papas! ¡Haciendo papas! ¡Haciendo papas! ¡Haciendo papas! Ella se piensa que soy Un salvaje insolente Ella imagina que yo Tengo un mundo de amar Que sabe alrededor Dice que soy un león Porque no abro las puertas De mi corazón Pero no sabe que soy El más manso del mundo Pienso en su amor Un león, un león Que es herido de amor Y quisiera devorar tu alma Un león, un león Que es herido de amor Y quisiera desgarrar tu espalda Un león, un león Que es herido de amor Y quisiera devorar tu alma Un león, un león Que es herido de amor Y quisiera desgarrar tu espalda Arriba, arriba Arriba, arriba Mira que te agarra el león Y miralo, miralo Vamos que sigue, 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 sigue Y donde está la barra más fiestera La tarde, arriba Dicieron dos La mujer que tiene mucha vida La tarde, arriba, 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 arriba Seguimos agachando y esto dice A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Bien A bailar, arriba, 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 arriba 현� day No sigas diciendo mi nombre Como si fuese yo un superhombre No hay una miseria debajo Y algo ahora se esconde Aunque quiera sonreír Tengo el alma muerta No te puedo hacer feliz Si hasta mi vida es incierta Como dicen Es preferible que hoy te sientas mal Que te vas a llorar Pero finalmente Comprenderás Yo soy una canción de amor Una mentira de ocasión Soy una noche de placer Tal vez se diga que haría mujer Yo soy un pájaro en el mar No estoy aquí, estoy allá Soy un esclavo del dolor Que jamás mira una flor Y no morrían No voy a asociarme con mi vida Amores No tengas amor No, 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 no Vamos que siguen, 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 siguen Arriba No, 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 no Tampoco se nubla mi vista, se detiene el latido en mi pecho y se acorta mi tiempo de vida. Y mis labios que tiemblan de frío y mis piernas solo tienen reflejo. He llegado a un estado de coma por su amor como dulce veneno. Me atrapó con un beso en la boca y llenó de veneno mi sangre. Se entrevuelte mis brazos de pronto, se escambuelte la gente y me tarde. ¡Búsquenla! ¡Donde quiera que sea! ¡Búsquenla! ¡Que mi vida se acaba y el latido no es ella! ¡Búsquenla! ¡Arriba! ¡Búsquenla! ¡Donde quiera que sea! ¡Búsquenla! ¡Que mi vida se acaba y el latido no es ella! ¡Búsquenla! ¡Ey! 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 ¡Aplausos, gritos y ruidos! Buenas tardes, Mar del Plata, ¿cómo están todos? Gracias, gracias por todo el cariño y por el buen recibimiento. ¡Arriba las fanáticas, arriba los fanáticos! ¡Vengan las enamoradas, enamorados! ¡Aplausos, gritos y ruidos! Sé que a escondidas debes comer Yo que por ti todo lo entregué Me has causado una herida La más profunda y cruel Hoy esta historia se terminó Tú provocaste tanto dolor Ya no soy más el tonto que te daba su amor Hoy ya no queda nada, nada Lágrimas están gastadas De tanto que lloré, de noches de dolor Tienes solitarias madrugadas Hoy ya no queda nada, nada Mis gatas hoy están en cana Me ha tocado perder No quiero verte más Píntate bien, mujer malvada No quiero verte más Yo sé que a escondidas debes joder Yo que por ti todo lo entregué Te has causado una herida Te has causado una herida La más profunda y cruel Hoy esta historia se terminó Tú provocaste tanto dolor Ya no soy más el tonto que te daba su amor Hoy ya no queda nada, nada Lágrimas están gastadas De tanto que lloré, de noches de dolor Tienes solitarias madrugadas Hoy ya no queda nada, nada Mis gatas hoy están echadas Me toca no perder, no quiero verte más Fíjate que es mujer malvada ¡Ey! ¡Vete la hueva, mujer! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ay, la mano ya me gozo! ¡Vamos, las manos arriba, manitas arriba, manitas arriba, manitas arriba, 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 arriba Quiero ver todas las manos, los pies, tiro el mar de plata, la plata, arriba, dos ¡Esta es una fiesta, mar de plata! ¡Viva, viva, 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 v Por vivir pendiente de ti se fue mi vida Por vivir pendiente de ti se fueron mis años Me consume la tristeza de ese engaño Fui confiado y permisivo, ya lo sé No dudaste en alejarte de mi vida Pues te juro no me puedo contener Y ahora quedo solo en esta vida Convertido en un simple demodero Y seguiré, seguiré por mi camino Aquí de pie con miles de razones de volver A veces pienso que estar solo es mi destino Y cualquier tiempo ya verás Te olvidaré Los aplausos renovados Gracias Queremos dar un saludo a cuantos amigos que nos estamos encontrando nuevamente Hay gente de Tucumán, también un saludo grande a gente interna riendo Arriba los fiesteros, arriba la fiestera, continúa la movida Esto es Dani Hoyos El que lo sabe lo vamos a ganar todos Buenas chicas Hay problemas que se acerquen Si no estén Ahí, ahí no Con tal que no se acerquen para la consola Ya no soporto más verte con él Dijiendo que lo amas, que todo está bien Caminas de su mano, lo besas, lo abrazas, pareces feliz Soledad de todos, para muchos, la pareja y deja Pero hay algo que oculto sentir Algo que nadie sabe De leer sin piel, que somos amante ¿Cómo dice? Secreto que guardo muy dentro De calle, casa Secreto que vive conmigo Que guardo en mi cama Secreto que nunca, nunca nadie sabrá Secreto que me tumba, no voy a llevar Porque eres prohibida Para todas las mujeres prohibidas ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Vamos que se viene de conllono ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Aguanta el mándaro, aguanta el mándaro Se llena el escenario de lucir Algo que al mándaro, aguanta el mándaro Se sube a la mesa para ver mejor Aguanta el mándaro, aguanta el mándaro No siento un traje negro cuando sube el telón Descanta con el alma y con el corazón Aguanta el mándaro, aguanta el mándaro La gente está aplaudiendo su nueva canción Aguanta el mándaro, aguanta el mándaro Pero antes en mirada déjate al color, a otro matador, a otro matador, que tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Volviendo al calor, buscando un amor, soñando que tal vez se encuentre en el salón, aquella que se fue y nunca regresó Volviendo al calor, buscando un amor, soñando que tal vez se encuentre en el salón, aquella que se fue y nunca regresó La ganancia que te llevo, amén, arriba lo que es, y lo que dice ¡Ey! ¡Ay, qué diosa! ¡Ay, qué diosa! ¡Cocí con la loma, mebrano! ¡Fuiste ave de pasos y no siempre lo sois! ¡Me fui acostumbrando cada día más a ti! Todos se metamos, la vergüenza y el amor Y las de mi vida, y después de mi partida Sin decir adiós, yo te vi partida Quiero tus manos abiertas, buscar mi camino Y que te sientas mujer, solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir en amar, juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Que nunca me quisiste, que si no hiciste nuevo para ti ¿Por qué? ¿Por qué me acostumbraste? ¿Por qué me condenaste? Amarte sin medida y defender de ti ¿Por qué hoy debo olvidarte? Pedirte que te marches Que gracias a tu amor más digo yo el amor Y miento como sabes, tú puedes ayudarme A ver cómo le explico yo a mi corazón ¿Cómo dices? Le digo que tú, ahora no existes más Que ha sido solo un juego, una aventura más Que ha buscado otro amigo, pero lejos de acá Yo le digo que tú, ahora no existes más Que no te llame mal, que no regresarás Aunque se siente herido, se tiene que olvidar 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 Gracias, bienvenidos a todos, ahí que siguen ingresando todavía Saludos a la gente del sonido, les mandamos un saludo grande que venimos inaugurando el viernes Espectacular el sonido de los chicos Vamos por más todavía Continuamos arriba Arriba las enamoradas, las enamoradas románticas Para todas las chicas que tienen mucho fuego en su cuerpo Una cosa de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuenta por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya escúchame Ahora ya escúchame Si quieres volverte a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años existir Hacele sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te riza igual a pie Inventame Inventa lo que un día Unimase Y el rito de la mujer ¡Gumbea! 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 ¡Arriba que dice! Con los manitos arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Dónde está la barra que tiene muchas pilas esta tarde? Quiero ver las manos arriba La barra del fondo Lo del medio Las chicas del frente Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las que no se van a casar este año, che Venga, que venga, que venga, que dice Te espero en esa esquina Tomando un cigarrillo con la ilusión divina Que llegues a mi encuentro Y nos demos un beso sellando este amor Amor de adolescente, amor de primavera El fuego de la juventud El guardapolvo blanco Volando el viento alto tu beso con pasión Muestro la pared donde escribí tu nombre Y una bella poesía Donde ella me decía Con mucho que me quieren en ese primer día Que me dijiste si Te tomo de la mano y te miro fijamente Tus ojos dicen cosas Y cosas fantasías Que yo siento amor, amor Es el primer amor, amor Que a los dos nos juntó Es tan puro y feliz Es sincero y real Somos novios que empiezan a querer soñar Un amor de estudiante Es el primer amor, amor Que a los dos nos juntó Es tan puro y feliz Es sincero y real Somos novios que empiezan a querer soñar Un amor de estudiante Para todos los enamorados Vamos a olvidarnos de tu mujer Si fuiste mi dinero Tú me atúmen a esa ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Vamos por la tarde, la beba Quiero que te mueva, que te mueva, que te mueva Que te mueva, que te mueva, que te mueva, que te mueve Muévete que mueve Mueve la cintura y la cadera ¡Sol! Seguimos la joda Seguimos enganchando arriba Y todos los festeros ¿Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice? ¿Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y cuántas veces Siendo cariño Jugabas conmigo Y yo se sané ¡Como dice! ¡Como dice! Hoy Yo no te siento Si me resistes Hazlo Aunque me duela Es mejor ¡Como dice! Yo Hoy olvidaré Tú sabes Que no podría Pero tú Pero tú ¡Como dice! Vete con él, vete con él, y no vuelvas más. ¡Qué bien, abuelos! ¡Traiciones! ¡Traiciones! Y apuramos el ritmo arriba todos. Me gusta cuando quieren, joda, 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 joda. ¿A dónde están las más fiesteras saltando arriba? ¡Salta, salta, 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 salta! Las que van a laburar el 1, 2, están arriba todos. ¿Qué dicen, qué dicen, qué dicen, qué dicen? ¡Eh! ¡A la vuelta, a la vuelta, cosita! ¡Vamos a la cara, eh! Oye, vecino, no decirte más nada y olvidarme de todo. He querido tanto, pero ya no soporto revolcarme en el oro. Siento celos de todos, escribo las piratas, hago todo a tu modo. ¡Bien! Viva, no conoces la vida, te sientes querida y no sabes amar. Viva, no conoces la vida, te sientes querida y no sabes amar. Pien! Para todas las traidoras, arriba. Para todas las traidoras, arriba. Para todos los amigos que les vienen apenas en el corazón, vamos alberanos. Vamos a ver cara de llorar. ¡Eh! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! 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 ¡Cantamos arriba todos! ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente Mis sueños y mi corazón Y la distancia de todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo Te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Y vida no es vida si no estás en mí Te amo Te extraño, te sueño, te espero No puedo dejar de volverte ¿Cómo no voy a quererte, amor? Amor, no quiero perderte 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 Sigue la pasión, sigue los niños Aguante más de plata, queridos Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque soy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado No quiero ser amigas No quiero ser amigas No quiero ser amigas No quiero ser amigas Prefiero seguir volviendo Arriba la canática los canáticos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Donde nos vamos a hacer Unas fotos Si les parece Ahí al costado Los músicos van a quedar Arriba del escenario Nada más cinco minutos Yo hago un par de fotos Con ustedes Luego subimos para el cierre No se pierdan el cierre Porque es espectacular Tenemos algo preparado Donde los chicos Al final Quedan todos en zunga Así que Atención A no perderse el final Vayan al costado Ahí vamos a hacer fotos Hacemos la última canción Una del último Del último LP Cachirula Del último CD Del último cassette Se llama Maldita Samante Ahí está Gracias Saludos para Alicia Presente Para qué voy a fingir Para qué voy a mentir De lo que soy Si me conociste Atorrante Y mujeriego Cuando lamento Arriba los hijos Dos Vámonos 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 Para qué voy a fingir Para qué voy a mentir De lo que soy Si me conociste Atorrante Y mujeriego Cuanto lamento Pensaste Que me podrías cambiar No imaginaste El daño Que Te haría Me pido perdón No fue mi intención Y todo por culpa de ustedes, malditas amantes Que llegan a tu vida, destruyen y luego se van Maldito mi cuerpo tan débil no quiere negarse A las noches de placer No puedo negarme Litas amantes Pensaste que me podrías cambiar No imaginaste el daño que te haría Te pido perdón No fue mi intención Y todo por culpa de ustedes, malditas amantes Que llegan a tu vida, destruyen y luego se van Maldito mi cuerpo tan débil no quiere negarse A las noches de placer No puedo negarme Todo por culpa de ustedes, malditas amantes Que llegan a tu vida, destruyen y luego se van Maldito mi cuerpo tan débil no quiere negarse A las noches de placer No puedo negarme Maldito mi cuerpo tan débil no quiere negarse 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 ¡Arriba!